Música 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 Fue en 5 segundos. Buena suerte. Battle Royale. Gas acercándose a tu posición. Te recomiendo moverte. Contado enemigo acercándose. Puedes atacar a todos los objetivos. Contado enemigo. Contado enemigo. ¿Qué es lo que se mira? SIN POR ELDE. ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestra inteligencia encontró múltiples fortalezas! ¡Suscríbete! 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 ¡El ataque aéreo hostil ha cubierto! Ya está acercándose. Ve a la nueva zona segura. La nueva zona segura. Enemigo marcado. La nueva zona segura. 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 La segunda 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 segura. Arriba Quedamos entre los días mejores Gas aproximándose, zona segura reubicada Solo quedan cinco, terminemos el trabajo Están perdiendo terreno Están perdiendo terreno Gas acercándose, ve a la nueva zona segura El gas está avanzando Gas acercándose, reubicando zona segura Gas acercándose Confiado, UAV en posición, reconocimiento en línea Objetivo minutos completado, buen trabajo ahí Accero de la edad, acercándose, caráctándose No hay maldición, no hay maldición No hay maldición, no hay maldición ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video